Amigos de Entera de 24, la final de la Champions League busca definir su fecha según adelanta la televisión italiana Sky Sport. La Federación Alemana de Fútbol reitera su intención de terminar con la temporada. El médico japonés y experto en enfermedades infecciosas Kentaro Iwata cree que los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se podrán celebrar durante el verano de 2021. Y ya se transmitieron los dos primeros capítulos de los cuatro que conforman el nuevo documental sobre la figura de Michael Jordan bajo el título The Last Dance, el cual promete dejar algunas interrogantes. Recuerda, utiliza el tapabocas y acata el aislamiento. Te invitamos a visitar enterate24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Entera de 24, veracidad en la información. Entera de 24, veracidad en la información.